bien mis amados tenemos esta esta noche nuestro tema el lago de fuego recuerde que estamos finalizando lo que es el tema del inframundo este es nuestro último tema aquí usted ve en esta diapositiva usted mira al dragón la bestia y el falso profeta es el diablo el anticristo y su profeta falso bien vamos a recordar los temas que hemos estado tocando el tema fue el inframundo recuerde que el inframundo se divide en siete partes estuvimos hablando del seol el infierno el tártaro el abismo el seno de abraham la tierra de los vivientes y por último el lago de fuego es el tema que tenemos esta esta noche y vamos a entrar en ello bien tenemos la gráfica nuevamente se la presento como está distribuido lo que es el inframundo hacia abajo recuerde que hay un inframundo hacia arriba también pero estamos hablando del inframundo hacia abajo hacia la tierra está el seol que es la puerta la muerte perdón es la puerta al seol o el hades está el infierno tenemos el abismo el paraíso la tierra de los vivientes tenemos el tártaro y por último el lago de fuego bien vamos a las escrituras esta noche apocalipsis capítulo 20 verso 10 dice lo siguiente y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos fíjense que este lago de fuego la escritura menciona como la segunda muerte la separación eternamente y para siempre el tormento mis amados estudiantes será día y noche relativamente día y noche recuerde que allá no habrá día simplemente es una palabra una palabra relativa porque ahí habrá oscuridad siempre 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 tinieblas por la eternidad por los siglos de los siglos el lago de fuego el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia recuerde que la bestia es el anticristo y el falso profeta donde serán quemados atormentados por los siglos de los siglos bien para quien fue hecho el fuego eterno mis amados estudiantes una pregunta para quien fue hecho dígame usted esta noche pastor armando para quien fue hecho el fuego eterno pues lo que la desobediencia causada por por los ángeles caídos y satanás este dios preparó ese sitio de tormento para exactamente para satanás y sus ángeles caídos perfecto correcto para quien fue hecho el fuego eterno no fue creado para el hombre no señores no bien dice el pastor armando fue hecho para satanás y para sus ángeles que estos se tornaron en en el reino de las tinieblas bien vamos a ver lo que nos dice mateo 25 41 dice la escritura entonces tira también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles fíjese que cosa más tremenda mire como los seres que se revelaron todos ellos quisieron quisieron mis amados estudiantes tomar algún lugar posición pero ninguno de ellos para mí en lo personal ninguno de ellos fue tan osado como luzbel porque luzbel lo que pretende es el mismo trono de dios el mismo trono de dios es lo que él quiere por eso hace su propio o pretende hacer su propio lugar su propio trono para después quitar del camino al dios altísimo lo cual esto vino a dar como resultado su caída del bien de manera que el fuego eterno el lago de fuego el lago que arde con azufre este fue preparado para el diablo y sus ángeles tenemos claro que fue no hecho para el hombre sino para el diablo y sus ángeles bien tenemos aquí a como una lista de siete 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 seres que estos mis amados van a llegar al lago de fuego tenemos a satanás número uno número uno número dos sus ángeles número tres los seres del infierno número cuatro los seres del abismo número cinco los seres del tártaro número seis la muerte y el haves número siete la iniquidad la babilonia ancestral todos estos personajes todos estos personajes seres estarán en el lago de fuego ardiendo día y noche por los ciclos de los ciclos y ese que tremendo pero me llama la atención mis amados estudiantes lo que nos dice este mismo versículo Mateo 25 41 dice lo siguiente entonces entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles entonces estamos hablando ya de dos grupos el grupo el grupo de los de la izquierda y el grupo de los del diablo se da cuenta son dos grupos que van a parar en el fuego eterno en el lago de fuego bien aquí la pregunta mis amados la pregunta del millón quiénes son los de la izquierda quiénes son los de la izquierda quiénes son los de la izquierda bien me imagino que ha de tener usted una una lucesilla por ahí pastor carlos ayúdanos quiénes son los de la izquierda también en este caso serían los que mueren sin Cristo correctamente vamos a definirlo como el los seres humanos no vamos a meter a nadie más sino los seres humanos recuerde que ya las otras creaciones ya las mencionamos eh anteriormente pero tenemos a los de la izquierda quiénes son los de la izquierda los seres humanos todos los seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra recuerde que hemos enseñado sobre la creación preadámica hombres sobre la tierra hemos hablado de la creación adámica hombres sobre la tierra después de la destrucción con el gran diluvio viene noé a repoblar toda la tierra y también se habla de noé en adelante todos los seres humanos bien bien vamos a ver mis amados quiénes quiénes esa quiénes son los de la izquierda el apóstol Juan nos da una lista de los de la izquierda quiénes son los de la izquierda bien son seres humanos ya tenemos esto asentado son seres humanos pero quiénes son vamos a apocalipsis 21 8 y vamos a ver lo que dice allí pero los cobardes e incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda wow se da cuenta cuántos son allí cuántos grupos cuántos grupos son quién me ayuda son 8 9 8 ajá aleluya fíjense los cobardes e incrédulos este es un grupo después los abominables otro grupo viene una coma y vienen los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y los mentirosos entonces tenemos 7 7 de la izquierda 7 los 7 de la izquierda fíjense que tremendo entonces el señor les dirá los de la izquierda quienes son los de la izquierda los cobardes y e incrédulos cobardes e incrédulos fíjense quienes son los primeros que encabezan la lista quienes son los cobardes para usted quien quien serían los cobardes los que nunca se han animado a tomar una decisión por cristo por conveniencias o por temores o por situaciones que en su alrededor les les atraía y quisieron no quisieron tomar la decisión por el señor eso es cierto eso es cierto hay mucha gente que no toma una decisión por cobardía de manera que vamos a verlo de esta manera los cobardes y los que nunca creyeron estos son los primeros que encabezan la lista de juan en el apocalipsis estos van a ir a parar mis amados estudiantes al lago de fuego los cobardes e incrédulos número 2 los abominables número 3 los homicidas número 4 los fornicarios número 5 los hechiceros número 5 los hechiceros número 6 los idólatras y número 7 los mentirosos fíjense que tipo de pecado señala la escritura al final recuerde que la escritura se entiende en cinco partes o se divide para poder entenderla en cinco partes la primer parte mis amados usted conoce es la preparación que es la ley y los profetas la segunda parte es la manifestación que son los evangélicos la tercera parte es la propagación que es el libro de los hechos la cuarta parte es la explicación que es la doctrina apostólica y la quinta parte es la conclusión que es el apocalipsis de manera que estamos hablando mis amados de la conclusión entonces en la conclusión de Juan se mencionan siete tipos de pecados la cobardea y la incredulidad van juntas las abominaciones el homicidio la fornicación la hechicería la idolatría la mentira la mentira nosotros debemos mis amados escapar de todos estos tipos de pecado porque porque estos conducen a la muerte a la separación eterna tremendo bien la segunda lista de Juan la segunda lista de Juan wow mire que tremendo yo vi la primera pero hay una segunda y y es similar la segunda lista de Juan nos dice apocalipsis 22 15 más los perros están fuera los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira cuantos cuantos grupos usted mira cuantos grupos mira cuantos grupos mira cuantos grupos mira Pues yo le voy a decir que no Lo vamos a dividir en siete grupos también Mire, te lo voy a mostrar Número uno, los perros ¿Quiénes son los perros, hermano? ¿Para usted quién serían los perros? Los tibios Los que Conociendo del evangelio Tenían una doble Llevar una doble vida Esos eran los perros Posiblemente podemos mencionar Que sean ellos Porque Mire que tremendo es La escritura dice que los perros Vuelven a su vómito No seáis como el perro Que vuelve a su vómito Entonces eso significa volver Al pecado Regresar a apostatar De la fe Apostatar de la fe Es Ser como el perro Porque habiendo recibido la verdad La desecharon Para envilecerse con la mentira Con el mundo Con el engaño Entonces estos los perros son Los que estuvieron en el camino del Señor Y se regresaron Se volvieron atrás Cometieron el pecado De la apostasía Bien Número dos Los hechiceros Número tres Los fornicarios Recuerden que no solamente se habla De fornicación Corporal Sino Fornicación Espiritual Hay una fornicación Espiritual Hay una fornicación Almática Pero no es el tema Esta noche Los homicidas Los idólatras Los que aman La mentira Y los que hacen La mentira Entonces son siete Que menciona Nuevamente El apóstol Juan En su Apocalipsis En su libro De las Revelaciones Fíjense que tremendo Se vuelve a mencionar En este caso La Hechicería La fornicación Los homicidas Los idólatras Y dos veces Se menciona La mentira Los que aman La mentira Y los que hacen La mentira Entonces Fíjense que tremendo Estos van a ir a parar Al Lago De fuego Bien La segunda muerte El lago De fuego Se le llama La segunda muerte Que es la Separación Eterna La segunda muerte Es La de los No Inscritos Los no Inscritos Apocalipsis Capítulo 20 Verso 15 Dice lo siguiente Y el que no Se halló Inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago De fuego Tremendo De manera Que Los que no Estén Inscritos En el libro De la vida Allí Serán Lanzados Al lago Al lago De fuego Esta es La segunda muerte Aquí vemos Mis amados Una gráfica De lo que es El tribunal Perdón De lo que es El juicio Final El juicio Del gran Trono blanco El juicio De los No Inscritos Recuerde que Este juicio Es para Los Perdidos El juicio De los Perdidos Es El juicio Del gran Trono blanco Ahí todos Los muertos Van a Resucitar Por Van a Resucitar Para Presentarse Delante De El Padre Y el Padre Los va A juzgar Y los va A condenar Porque no Están Inscritos En el Libro De la Vida Aquí Vemos La Corte Angelical Aquí Vemos El Testimonio El Arca Del Testimonio El Candelero Y Vemos A las Naciones De Todas Las Edades Allí Abajo Esperando El Turno Para Ser Llamados Y Para Ser Condenados Lanzados Al Lago De Fuego Bien Apocalipsis Capítulo 20 Verso 12 Y Vía Los Muertos Grandes Y Pequeños De Pie Ante Dios Y Los Libros Fueron Abiertos Y Otro Libro Fue Abierto El Cual Es El Libro De La Vida Y Fueron Juzgados Los Muertos Por Las Cosas Que Estaban Escritas En Los Libros Según Sus Obras Mire Que Cosa Más Tremenda De Manera Que Fueron Juzgados Fueron Juzgados Los Muertos Grandes Y Pequeños Y Los Libros Fueron Abiertos Cuales Libros Van A Ser Abiertos Esa 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 Gran Pregunta Que Nosotros Debemos Hacernos Cuales Libros Van A Ser Abiertos ¿Sabe Cuántos Libros Hay Que No Están En La Biblia Y La Biblia Los Menciona Son 38 Libros Amados Que No Están Pero La Escritura Los Menciona Bien Quiero Mostrarles Solo Algunos De Ellos Un Día Le Voy A Mostrar Los 38 Que Menciona La Escritura De Los Cuales No Tenemos Nosotros En Nuestra Biblia Por Lo Menos Más Que La Ley Es El Único Que Tenemos Bien Vamos 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 A ver Los Libros Que Libros Posiblemente Van A Ser Abiertos Este Definitivamente Si Va A Ser Abierto El Libro De La Vida Apocalipsis 13 8 Y La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra Cuyos Nombres No Están Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Que Fue Inmolado Desde El Principio Del Mundo De Manera Que Tenemos El Libro De La Vida Este Libro Va A Ser Abierto En El Juicio Final Y Allí Los Que No Estén Inscritos Que Ninguno Va Estar Inscrito Van A Ser Lanzados Al Lago De Fuego Bien Le Muestro El Libro De Las Obras Apocalipsis Capítulo 20 Verso 12 Y Vi A Los Muertos Grandes Y Pequeños De Pie Ante Dios Y Los Libros Fueron Abiertos Y Otro Libro Fue Abierto El Cual Es El Libro De La Vida Y Fueron Juzgados Los Muertos Por Las Cosas Que Estaban Escritas En Los Libros Según Sus Obras De Manera Que Este Libro Se Llama El Libro De Las Obras Cada Quien Tiene Su Librito Donde Están Escritas Las Obras De Cada Uno De Nosotros Fíjese Que Tremendo Pero Lo Bueno Es Que Nosotros No Vamos A Estar Allí Pero Si Tenemos Libro De Obras Porque Porque En El Tribunal De Cristo Van A Sacar El Libro De Las Obras Cuáles Son Tus Obras Tremendo Imagínese Recuerde Que El Señor Le Dijo A Una De Las Siete Iglesias No He Hallado Tus Obras Terminadas Ay Señor De Manera Que El Libro De Las Obras Va A Ser Abierto Tanto En El Tribunal De Cristo Para Los Creyentes Como En El Juicio Final Para Los No Inscritos En El Libro De La Vida Bien El Libro De La Verdad Posiblemente Sea Abierto Daniel Capítulo 10 Verso 21 Pero Yo Te Declararé Lo Que Está Escrito En El Libro De La Verdad Y Ninguno Me Ayuda Contra Ellos Sino Miguel Nuestro Príncipe No Sé Si Tu Biblia Pastor Armando Dice Igual Estoy Buscando Permítame Y También Pastor Carlos Hijo Búscame Tu Versión Ya La Tengo Pastor Adelante Daniel Daniel 10 21 Dice Pero Yo Pero Yo Te Declararé Lo Que Está Escrito En El Libro De La Verdad Y Ninguno Me Ayuda Contra Ellos Sino Miguel Huesto Príncipe Tremendos Te Igual Pastor Armando Pastor Carlos Amén Amén Pero Te Diré Lo Que Está Escrito En El Libro De La Verdad Nadie Nadie Fue Suficientemente Valiente Para Ayudarme Contra Los Persas Solo Miguel Tuvo Valor Para Ayudarme Miguel Es El Príncipe Que Gobierna A Tu Pueblo Perfecto Mira que Tremendo Se Menciona El Libro De La Verdad Fíjese Que Cosa Más Tremenda Vamos A ver Otro Libro El Libro De Los Vivientes Salmos 69 28 Sean Raídos Del Libro De Los Vivientes Y No Sean Escritos Entre Los Justos A ver Pastor Armando Dice Igual Tu Biblia Hijo Bien Lo estoy buscando Si me Ayudas Con La Misma Cita Vamos 69 28 Dice Sean Raídos Sean Raídos Del Libro De Los Vivientes Y No Sean Escritos Entre Los Justos Wow Mire Que Cusa Más Tremenda Pastor Carlos Si Ame Dice Borra Sus Nombres Del Libro De La Vida Que No Aparezcan Inscritos Con Los Justos Bien Aquí Aquí Menciona Un Libro Este Este Libro De La Vida Lo Menciona Como Si Fue Era el Libro De Los Vivientes Pero No Viene A Ser El Mismo Libro No Aquí Tenemos Otro Libro El Libro Del Testimonio Esta Es La Versión De Las Américas La Versión La Biblia La Versión De Las Américas Dice Entonces Joyada Sacó Al Hijo Del Rey Y Le Puso Corona Y Le Dio El Libro Del Testimonio Hicieron Rey A Joás Y Lo Uyieron Y Batieron Las Palmas Gritaron Viva El Rey Bien La Versión Del Pastor Armando Del Pastor Carlos ¿Cómo Dice Ahí Tengo La Cita Segunda De Reyes 11 12 Sacando Luego Joyada Al Hijo Del Rey Le Puso La Corona Y El Testimonio Y Le Hicieron Rey Y Le Hicieron Rey Ungiéndole Y Batiendo Las Manos Dijeron Viva El Rey Correcto Es El Testimonio Dice ¿Verdad? Sí Y La Versión Tuya Este Pastor Carlos Amén Luego Sacaron A Joás El Hijo Del Rey Le Pusieron La Corona Y Le Dieron El Memorial Del Pacto Entre El Rey Y Dios Entonces Lo Consagraron Con Aceite Y Lo Proclamaron Nuevo Rey Aplaudiendo Y Gritando Viva El Rey Correcto Entonces Aquí Le dieron El Memorial Del Pacto Que Es La Ley La Ley Es El Testimonio La Ley Los Cinco Libros De Moisés Este Es El Libro Del Testimonio Fíjense Van A Sacar Los Libros Al Final Le Voy A Hablar De Los Juicios Pero En Los En Los Cuando Vayan A Sacar Los Libros Van A Ser Los Hombres Juzgados Y Allí Se Van A Mencionar Por Qué Motivos Son Lanzados Tanto Lo Que Dice La Ley Como Los Testigos Y Sus Obras Que Hicieron Las Cuales Fueron Malas Bien Quienes Son Los Primeros Condenados Bien Los Primeros Condenados Al Lago De Fuego Recuerde Que Yo Le Mencioné Quien Fue El Que Entró Al Lago De Fuego La Primera Vez El Cual No Pudo Retenerlo Y Tuvo Que Soltarlo Porque Porque Era Sin Pecado Bien Pero Tenemos Los Primeros Condenados Quienes Son Los Primeros Condenados Vamos A ver La Escritura La Bestia Y El Falso Profeta Apocalipsis Capítulo Diecinueve Verso Veinte Y La Bestia Fue Apresada Y Con Ella El Falso Profeta Que Había Hecho Delante De Ellas Las Señales Con Las Cuales Había Engañado A Los Que Recibieron La Marca De La Bestia Y Habían Adorado Su Imagen Estos Fueron Lanzados Vivos Dentro De Un Lago De Fuego Que Arde Con Azufre Tremendo Entonces Los Primeros Condenados Al Lago De Fuego Es La Bestia Y El Falso Profeta Estos Descienden Vivos Mire Que Tremendo Es Estos Descienden Vivos Y Donde 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 Fue El Juicio De Ellos Cuando Fue Porque Fueron Lanzados Vivos O Fueron Lanzados Sin Juicio Que Dice Usted Si O No Fueron Lanzados Sin Juicio Si O No Que Dice Usted A Ver Pastor Carlos Hijo Pues Se van Sin Juicio Sin Juicio Que Dice El Pastor Armando Esto es que Estoy de acuerdo Con el Pastor Carlos Sin Juicio Si Dios Los Enjuiciará Después Pero Es mi Pensar Bien Quien Más Está Contigo Pastor Carlos Bien Este Aquí Bueno Por 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 la Misma Naturaleza De Dios Tendrían Que Haber Tienen Que Pasar Por Un Juicio Entonces Bueno Corrigiendo Esa Parte No Este Se va Uno Luego Luego Con La Escritura Pero Si Nos Vamos A La Naturaleza De Dios Él No Puede Infringir Su Palabra Entonces Tienen Que Ser Pasados Por Juicio Lo Que Aquí Me Llamó La Atención Porque Estaba Pensando Al Mundo Tiempo Que Contesté Fue Un Error Pero Donde Dice Habían Hecho Delante De Ella Las Señales Pero Dice Que Van A Ser Lanzados Vivos Significa Que Entonces Ellos No Mueren Sino Que Al Término De La Gran Tribulación Son Apresados Pasados Por Juicio Y Lanzados Al Fuego Lanzados Vivos Estos Estos No 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 Mueren Son Lanzados Vivos Al Lago De Fuego Pero Si Es Al Término De La Tribulación Claro Terminar El Séptimo Año Pues Exactamente Cuando Se Termina El Séptimo Pero Recuerde Que Son Tres Porque Falta El Diablo Todavía Pero El Pero El Diablo Bueno Adelantando Un Poco Pero El Diablo Va Al Lago De Fuego Después Del Milenio Correcto Son Procesos Que Todavía La Humanidad Necesita Experimentar Bien Ahora Le voy a Dejar Claro Una Cosa Dios No Es Injusto Dios Es El Juez Justo De Toda La Tierra De Manera Que El Juez Justo No Puede Condenar Alguien Sin Llevarlo A Juicio Primero Lo Que Sucede Es Que Estos Ya Fueron Juzgados Recuerde Que El Señor Menciona Que Satanás Ya Fue Juzgado Ya No Hay Juicio Para Él Él Ya Fue Juzgado Pero Va El Señor A Juzgar A Los Ángeles En Otra Faceta Ángeles Caídos Creaciones Caídas Pero Estos Ya Fueron Juzgados Ya Fueron Juzgados Por eso Mis Amados Estudiantes Nosotros Resistimos Porque No Peleamos Resistimos Solamente A Un Enemigo Vencido Y Y no Solamente Vencido Sino Juzgado Ya Él Ya Perdió Ya Tiene Su Lugar En El Lago De Fuego Bien Aquí Le Menciono Los Siete Juicios Número Uno El Juicio Del Mundo Este Ya Fue Hecho Ya Fue Juzgado El Mundo Y Allí La Defensa De Nosotros Fue La Gracia Y La Sangre De Cristo Recuerde Que El Cordero Fue Simulado Antes De La Fundación Del Mundo O sea Que Ya Hubo Juicio Ya Hubo Juicio Número Uno El Juicio Del Mundo Esto Se Lo Voy A Explicar Completo Los Siete Juicios Pero Aquí Se Termina Este Nuestra Enseñanza El Juicio Del Mundo Ya Esto Ya Pasó El Juicio Del Espíritu Santo Está Pasando Porque Porque Nosotros Cuando Participamos De La Santa Cena Participamos Del Juicio Del Espíritu Santo Número Tres El Juicio Del Tribunal De Cristo Para Allá Vamos Número Cuatro El Juicio De Las Naciones Al Final De La Gran Tribulación Número Cinco El Juicio Futuro De Israel Dios Va A Juzgar A Israel Número Seis El Juicio A Los Ángeles Caídos Y Número Siete El Juicio A Los Muertos Es El Juicio Del Gran Trono Blanco Ahí 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 Tenemos Los Siete Juicios Por eso Mis Amados Estudiantes Nuestro Maestro Nuestro Señor Nuestro Rey Él Es Juez Y Va A Juzgar El Juicio Del Padre El Juicio Del Hijo Y El Juicio Del Espíritu Santo Bien Los Que No Estén Inscritos Fueron Lanzados Al Lago De Fuego Apocalipsis Capítulo Veinte Verso Diez Y El Diablo Aquí Está El Diablo Que Los Engañaba Fue Lanzado En El Lago De Fuego Y Azufre Donde Estaban La Bestia El Falso Profeta Y Serán Atormentados Día Y Noche Por Los Siglos De Los Siglos Esto Es Antes Del Juicio Del Gran Trono Blanco Satanás Será Lanzado Al Lago De Fuego Y Después Vendrá El Juicio Del Gran Trono Blanco Al Término Del La Dispensación Del Milenio Los Mil Años Donde Satanás Será Desatado Y Engañará Otra Vez A Los Hombres Para Querer Destruir La Santa Ciudad Bien Preguntas Mis Amados Estudiantes Preguntas Perdón El Lago De Fuego Va a Estar Llenito Según Lo que Estamos Mirando Todos Estos Puntos No Definitivamente Pastor Son Este Ahí Se Van A Encontrar Los Los Seres Del Los Seres Creados Caídos Ahí Se Va A Encontrar Este Como Ya Lo Mencionamos Al Principio Lo Mencionamos Los Seres Que Van A Estar En El En El Juicio Perdón En El Lago De Fuego Satanás Sus Ángeles Los Seres Del Infierno Los Seres Del Abismo Los Seres Del Tártaro Y La Muerte El Hades Y La Iniquidad La Babilonia Ancestral Allí Estarán En El Lago De Fuego Estos Son Creaciones Aparte Del Hombre Aparte Y De Allí Los Seres Humanos Verdad Al Final Recuerde Que Son Siete Juicios El Último Juicio Es Para Los Muertos Los Seres Humanos Esos Van A Ser Judicados Al Final Security Esos Un 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 Un